¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Primer asalto, chicos! ¡Vay! ¡Primer asalto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Munos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo contesto! ¡Bien! ¡Están probando! ¡Están probando! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Está venido! ¡The speakers ya atrapan! ¡Muy bien! ¡Está volvida! ¡Eso! ¡No a la gente ya! ¡Eso es cuando. ¡Eso es cuando te quedas! ¡Eso es! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Sí, arriba! ¡Va! La larga una a tres. Una das que cuida con el equipo. Gana eso, ¡eh! Arriba va nosotros, arriba. A la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. 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 ¡Vale! ¡Stop! Joder Jago en la puta Vuelo, 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 vuelo Vuelo, vuelo, vuelo ¡Vuelo! 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 ¡Fight! ¡Vuelo! 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 ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Vuelo! 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 ¡Esta es! ¡Va! ¡Vamos ganando, mostrón! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vamos! Va rigido, va rigido, va rigido, va rigido, va rigido. Mejor, mejor, así van, ahí, ahí van bien. Vale, seguro, le seguimos, vámonos, ¡vámonos! ¡Tú, tú, tú! ¡Eso, tú! ¡Tú, tú! ¡Eso, tú! ¡Tú, tú! ¡10 segundos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos 20 segundos 20 segundos get out 5, 5, 5 15 segundos ¡ééé ¡alíbalo! ¡aliens! Maravilla ¡vamos aCuál! ¡Defonso ainda! 10 segundos ¡Vamos! 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 ...de la World Keep Boxing League, que se encontrará al vencedor después de los cuatro asaltos, tras las puntuaciones ofrecidas por los jueces. Para el juez número uno, Carulo 39, Monfort 38. Para el juez número dos, Carulo 39, Monfort 38. Para el juez número tres, Carulo 40, Monfort 37. Por tanto, campeón nacional, Víctor Carulo.